¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos vinimos de Bajamar. Para quien no sepa qué es Bajamar, es cuando la marea baja, a la orilla de la arena, queda todo descubierto. Puedes andar caminando donde normalmente hay agua, sacando almejas, sacando cosas. En este caso, vamos a ver si nos pega un caracol, una almeja de chocolate, una almeja ruñosa, una almeja blanca, un callo de hacha. ¿Hay un callo de hacha? Ahí encontras uno, vamos a ir para allá. Este te va a hacer sudar. ¿En serio? Quiero ver. Andele, andele. Ay, ay, ay. Ese sí, hello. Ese es un gallito de hacha, amigo, redondo. Aquí acabamos de descubrir algo. A ver. ¿Qué es ese cuñado? Vamos a descubrir esa tremenda jaiba. Mira. Andele. Mira el jaibón. ¿Qué cosas? Yo nunca las había visto enterradas, ¿eh? Mira. Podí una besa la cubeta. Agárralas, no pasa nada, cuñado. Mira, a mí me enseñaron a agarrarlas, no me acuerdo dónde, pero me enseñaron. Tengo experiencia ya sobre agarrar las jaibas. Y por allá, mi hermana, encontró algo más. ¿Qué es? ¿Dónde? Un callo de hacha. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Listo? Sácalas. ¿O no puedes? Ajá. ¿Por qué se estambla dentro de tus cabellos? La de la de aquí, pecho. Ok. Y la de no se mueve. Mira, acá son almejas boticonas. No, no tiene. Ok. Esto es lo que nosotros llamamos pata de mula buceada, amigos. Miren, esta es una pata de mula buceada, la que nosotros llamamos buceada, pues ya no tiene. Y aquí, amigos, también hay almeja catarina, miren. Esta es una almeja catarina. Acá hay más. Creo que esta es también. Sí. Esta es una almeja catarina. Esta es la almeja que saca en el callo catarina. Y la vamos a dejar ahí ahorita. Miren, amigos, estuvo a punto de picarme esta mantarraya, miren. Ya no alcanzo a ver, ya va corriendo. Pero estuvo a punto de picarme ahorita por un pelito y me pica. Bueno, amigos, después de que casi me pique esa mantarraya, me queda muy claro el segundo paso que tengo que hacer. Es ir a comprarme unas botas de hule para mantarrayas cuando se traen todos ellos. Rirando descalzo, miren. Ando a raíz pelón. Y pues, tenía raíz bonita que me picar. De hecho, la pisé. No alcanzó a picarme bien, pero... Necesito ya botas ahora sí. Ya la creo. Ni modo, cuarto del show, colegio del oficio. Todo bonito, todo feliz. Bueno, amigos, algo más que encontramos es un pepino de mar. A ver, hijo, ahora sí, sácalo. Para que lo vea la gente. Eso, pedo el no lavadito y la calle agua, vente. ¿Qué logras, hijo? Miren nomás, es un pepino de mar. A ver, hijo. Ese es el pepino, fíjense bien. La cosa que no sabemos si está en veda o protegido ahorita, porque se pone el año un día, un tiempo de la temporada. Pero ahorita no sabemos, es que lo vamos a dejar otra vez. Hijo, déjalo ahí en el agua otra vez, aquí. Para que se quede ahí. Ahí lo vamos a dejar otra vez. Y... Tenemos aquí... Una chocolate, sácala. A ver qué onda. Es una chocolate que nos vamos a comer en su conchita con limón. Amigos, y encontramos a Patricio. Cielos, Bob. Oye, Bob. Mira. Es una estrella de mar. Muy resistentes, amigos. No les pasa nada si la sacas un poquito, mira. Ahí está ya lavadita, mira. Está bien bonita, eh. Con eso, carnal, déjala ahí. Ahí que se quede muy bien. Está muy bonita. Esto es muy importante, amigos. Pata de mula buceada es la que les decía. Ponla al sol así. Eso. Esta es pata de mula buceada o pata de bahía en nuestra tierra. Para otro lugar, no sé. La sangre del jugo de ella es negra. No, roja, perdón. Y la de mangle es negra. Y esta le decimos otra pata de mula buceada. Muy sabrosa. Vamos a comer mañana. Bueno, no tan sabrosa como la otra negra, pero está buena. Bueno, amigos. Ya nos vamos. Ya terminamos aquí. Llevamos la cubeta llena de almejas, chocolates, conchas y callos de allí y todo. Y este, hay una almeja que se llama roñosa. Que se da mucho aquí. Esa la usan para la fabricación de clamato. Se la voy a enseñar aquí ahorita. De estas. Es la que usan para el jugo de almeja de clamato. Es el tamaño de ella. Entonces estamos juntando un puño. Para cocerla. Son muy buenas para el jugo. Es como un juguito de camarón. Aquí me salió una. Una chocolate. No, ya se va rollo. Entonces. Con esto vamos a hacer el jugo. Porque en la mañana me voy a aventar como un tipo de coctelito de almejas. O campechanitas de almejas. Frescas. Con clamatito y todo el show. Y vamos a usar base. El jugo de esa almeja que le digo. Almeja roñosa. Entonces mañana vamos a fabricar este desayuno. Mientras aquí terminamos amigos. Nos vemos. Desde los esteros de Puerto San Carlos. Baja Galí, Forre Sur. México. Para el mundo. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Adiós.